vale empezamos con una tormenta vamos al pueblo lo primero y vemos si salimos de esta una tormenta nada más empezar entiendo que es malo recordad es mi primera partida en sacal de consola pero no mi primera partida en sacal estuve jugando el early access en pc y más o menos más o menos a mira es karma crew el servidor con lo cual aquí te dan comida un detalle es por su parte vamos a calentarnos lo primero vamos a hacer la hoguera luego ya buscamos comida con esta tormenta no merece la pena de momento ni buscar comida habiéndonos dado una lata está siendo aparentemente un éxito el tema de sacal en tanto que hay unas colas de la pera para entrar la cola pero de una hora hay que esperar yo por eso estoy en karma creo ya había menos gente de cola que en los oficiales y eso que han abierto servidores nuevos nuestro primer fueguito en principio ahora el máximo una mochila el máximo lo que podemos aspirar es bueno te oyes hola me gustaría que me oyera la verdad hola 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 ven 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 por aquí eso es Que si os puedo calentar Mientras lo caliento a él Oye, buen inicio He pensado que igual lo del silbido Grabarlo es una putada para vosotros Me gusta mucho A los zombies, la verdad Por supuesto, no tengo ni que decirlo No tengo ni puta idea de dónde estamos De momento sigo sin mirar el mapa de iSurvive Para ubicarme Estoy intentando aprenderme el mapa Sin mirarlo Difícil, mucho Pero bueno, es como me gusta jugar al principio El tema del búnker y eso que sí que hay Y los secretos y tal Ya sé cómo llegar Pero Es difícil, con lo cual de momento Es algo que no sé si puedo asumir Oye Ahora ya empiezan los pluses Que hasta ahora le queda poco Vale para la tormenta Ahora en cuanto tengamos los pluses Vamos a ir a buscar comida Y una Un manantial Importante también La actualización del tema de los manantiales Hacemos los pluses Nos podemos ir Si encontráis anzuelos También es interesante Pillarlos Porque el tema de la pesca Es también vital En este mapa Por lo menos al principio Cuando estás en la costa Luego ya una vez te adentras en la isla Entiendo que no Porque no hay dónde pescar Que yo sepa Qué susto tú La llevo Voy a hacer trapos Porque para encender hogueras Nos vienen bien Estas pastillas, señoras Estas son con las que podemos Purificar el agua Muchísima suerte Hemos tenido que encontrar esto En el inicio de la partida Vale, el hacha me viene bien La achuela Vale, el tema de las hogueras Poquito a poco Hay que ir mejorándolo Vale, vamos a ver Si encontramos el manantial ¿Cómo encontramos los manantiales? En el mapa Las carreteras principales Van a tener habitualmente Un camino Que vaya Hacia el interior de la isla Y que sea como de barro Tiene pinta de ser Aquel que está ahí Vale, ahora lo seguimos Vamos a terminar de luchar Lo que nos queda Y lo seguimos ¿Esto qué es? El elemento alto Vale, perfecto Eso una vez Podamos Habrá que repararlo Todo lo que sea elemento alto Hay que tenerlo cuidadito Vale Señores ¿Cómo se encuentran Los manantiales? A ver si A ver si este Cumple con la norma Lo dicho Cuando vayáis por la principal En los pueblos Vale Vas a encontrar Ese camino No Ese va hacia afuera Vale El de los que vayan Hacia el interior de la isla Es decir Este Este no me vale como ejemplo ¿No? No Encima con la nieve Se ve fatal Pero este sí Vale Si encontráis este camino Seguidlo ¿Y ahora algo? No 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 Vamos a seguir este camino Ahí está Vale Veis que aquí Estas son las nuevas fuentes Mi consejo Si tenéis Para poder hacer hoguera Mi consejo es que hagáis una hoguerita aquí Y que mientras Os hinchéis a ver agua Importantísimo Poder beber este agua Es raro Que aquí no os encontréis a nadie Es normal que pueda haber gente También Os digo Que lo normal Es que Que vengan De buen rollo Entre todas las comunidades del mundo Teniendo en cuenta Que esto es el de IZ Pero ya aquí he tenido conversaciones Más que disparos Ahí ya tenéis la hoguera hecha Mi consejo Os podéis meter dentro Y beber mirando Hacia allá Hacia lo que pueda venir No os mojáis Y tenéis mejor panorámica Que Bebiendo de espaldas Y aquí hasta que os reviente el estómago Vaya Yo aquí Intentaría Llenarme todo lo posible Bueno Hace hecho esto Vamos a seguir por la costa Todavía tenemos Tenemos que prepararnos mucho Para seguir subiendo Yanina Eso no es el pueblo Eso debe ser El amor platónico Del Muchacho O la muchacha Que lo ha escrito Muchas veces sí Que os pone el pueblo Y aquí suele estar Hasta que esto se apaga Bueno vamos señores Agua en blanco Con lo cual podemos Seguir avanzando un poquito Tienen gente Mejor preparada Mierda eh Y encima No me dan absolutamente nada Vale Dos pluses Y agua en blanco Estamos bien Seguimos Ahora los pueblos Están como más cerca Los unos de los otros Si nos vamos a ir de este Y enseguida Vamos a ver otro Si no un pueblo grande Que no Vamos a ver Algún pueblo Chiquitillo Que nos vale Los palos largos Recordad Podéis cogerlo con las manos En principio No tiene que pasar nada Que ya tenemos otro pueblo Y primer punto más A menos de interés Una antena ahí arriba Que podemos ir a ver Por si hubiera algo Pues un pueblo no es No tiene nada Gafas de sol Que hay una historia Que hay que contar Tiene pinta Pues tiene pinta De que se ha suicidado Otro consejo Despellejad y trocead Que si no me he ensucio las manos Despellejad y trocead Porque con las vísceras Os hacéis una cuerda Y con una cuerda Y un palo largo Os hacéis una caña Importante también Ahí lo miento abajo Los espacios Ah, y los huesos Importante también Mira Fabricar cuerda Oh, hello Friendly man A ver cómo acaba esto Oh, hi Come in, come in Don't worry Vale Menos mal que no Entra ahí El cadáver Vamos a comer La lata de atún Y vamos a seguir Vamos a ir Hacia la antena Peor aislamiento Condado en ello Vale Esto luego lo descongelamos Aquí aparentemente No he visto camino Hacia ninguna En manantial Con lo cual Pasamos Vamos para Vamos a avanzar Un poquito Y luego Bueno, venga Vamos del tirón A la antena A ver qué hubiera aquí Seguramente Haya que hacerse Una hoguera También arriba Oh, wow No hay nada Las rejillas Para que tampoco No ve ni a molestarme Subir La verdad Vamos a seguir Un poquito Por la costa Vamos a seguir Preparándonos Bien para subir Pero vamos A pesar De aproximadamente De estas casas Vamos a seguir Vale Hay casas mejores Para cocinar Vamos a ir a otras Esta está muy En la carretera Y a lo mejor Es una tentación Para alguien Vamos a ir A las de allí Arriba Esta me parece bien Oh, hello Scare me, man ¿Qué hacemos con él? Es que AFK No me gusta matar A nadie, tío Hello Esperemos que no me mate No me gusta No me gusta No me gusta Hola Estoy haciendo un fuego ¿Quieres quedarme? Voy a cocinar Ok Ok You scared me when I opened the door Wait, I'm going to make a firestarter kit This And this Voy a coger corteza I'm going to make a firestarter kit Let's go I'm going to make a firestarter kit Espero que no me la líe este señor. ¡Gracias! Y ya está. No creo que me haga, ¿no? Let's go. Two for you and two for me. Okay. No se puede ser bueno. En este puto juego me cago en la puta de oros. Otra va. La experiencia de IZ. Porque sí, de IZ también es esto. También es empezar una partida medio bien, tener piedad o clemencia por alguien porque no está con el mando en la mano en ese momento. Parece que te va a ayudar a hacer tus cositas y que de repente te gires porque se escucha el ruido de la escopeta y te reviente la cabeza. Esto es de IZ. Te frustras, te enfadas, no lo entiendes y dices, me voy a echar otra. Así que nada, espero que os haya gustado. Sakal me está encantando, pero está siendo para mí muy difícil. Es el mapa más difícil del que he jugado de lejos. Pero creo que le estoy pillando cada vez más el punto, me está gustando mucho. Y nada, como siempre, si os gusta el contenido, un like, un comentario o suscribíos si no lo estáis, nos ayuda mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Muchas gracias por vuestro tiempo y adiós.